El Deporte de Nuestro Sector 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 Pero también con Nuestro Sector El Deporte de Nuestro Sector Y hay personas El Deporte de Nuestro Sector 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 Ya lo saben... Lo que te digo son temas que si nos ponemos a tocarlos no terminamos la entrevista hoy Entonces hermano Valentín Entonces hermano Valentín, un placer tenerte, tener la oportunidad de hablar contigo Como le digo en la mayoría de entrevistas, porque sé que el tiempo no da, porque son pequeñas entrevistas para resaltarlo, pero seguiremos trabajando en esos temas y nos vamos a sentar en una próxima entrega Gracias por ver el video... Gracias por ver el video...